Y tenemos hoy una cita más con el barrio de Los Ángeles, como sabéis, hoy se ha ido hasta allí. Mónica, pachar la tarde y tenemos que ir de nuevo con ella. Adelante, Mónica, ¿dónde estás ahora? Alfredo, te prometí enseñarte otro comercio de los que dan vida al barrio de Los Ángeles, así que nos hemos venido hasta la huerta de Maruja, tenemos con nosotros a Inma Cadenas. Muy buenas tardes, Inma. Hola, ¿qué hay? Bueno, venimos de un negocio que lleva toda la vida, tú llevas menos tiempo aquí, alrededor de unos 11 añitos, pero te ha dado tiempo a aprovechar el barrio. Sí, sí, por supuesto, llevo ya mucho tiempo y a conocer a muchos vecinos que no conocía. Y bueno, yo he nacido aquí y me he criado aquí y soy de aquí, entonces casi a todo el mundo lo conozco. Y además, antes de estar yo aquí, estuvo mi suegra con una tienda que no tenía nada que ver con esta, pero bueno, me conocía mucha gente, pero mucha gente la conoce mejor cuando trabajas con ella, cuando te relacionas cada día con ella, es cuando realmente la conoces. Bueno, tu suegra tenía una droguería, nos comentaba Juan antes fuera de cámaras, que era de esas tiendecitas en las que ella apuntaba lo que los clientes querían en la O y luego ya venían a pagar. Sí, sí, eso se sigue haciendo, yo lo sigo haciendo, sí. ¿Cómo es esto? Bueno, la gente, bueno, este es un barrio más bien de gente humilde y a veces pues les cuesta trabajo llegar a fin de mes. Y muchas veces pues me piden el favor de llevarse algunas cosas y luego me las apuntan y cuando cobran me las pagan. Y así es como funciona. Esto es lo bonito, ¿no? De tener esa cercanía con los vecinos, al final los negocios de barrio es lo que tienen. Sí, exactamente. Como te decía antes, los negocios de barrio son los que dan vida a los barrios y hay que cuidarlos. A pesar de que tenemos muchos supermercados que nos asfixian de alguna manera, pero las tiendas son, es lo más cercano a tu casa, es la que te acerca a todos los alimentos y a tu casa, porque los supermercados en teoría deben de estar más alejados y habría que coger el coche, aunque no pasa siempre eso, pero las tiendas son las que dan vida a los barrios. ¿Tú notas que los vecinos siguen apostando por la huerta de Maruja, siguen viniendo hasta aquí? Yo tengo clientes que son, que además es que son la mayoría mayores, son gente mayorcilla y no les gusta tanto comprar en los supermercados porque se pierden un poco, no saben comprar allí, por así decir. Saben, pero les cuesta más trabajo, entonces prefieren venir a la tienda pequeña que está más cerca de su casa, no tiene que ir tirando con la compra y aparte de tener a una persona que la atiende. En los supermercados no te atiende nadie, te sirves tú solo. Además entiendo que ellos llegan, no, Irma, a ver, ¿qué tenemos hoy de verdura o de fruta? ¿Qué es bueno? ¿Qué no? ¿Qué nos llevamos? Mira, ese hoy no te lo lleves o ese quítalo, que ese no me gusta y alguna vez me ha pasado que se han echado ellos mismos y cuando he ido a pesar el producto he visto que hay algo que tiene que estar mal, que se ha tenido algún golpe o algo y entonces se lo quito. Digo, este no coge otro que este está mal. Eso en los supermercados no pasa. ¿Cómo pasa al final con el trato con los clientes cercanos? Sí, además de que yo los quiero a todos. Es un trato ya más personal. Imagino además, Irma, que en estos años que llevas aquí tendrás anécdotas para contar del barrio y de los vecinos. Pues sí, podría contarte alguna, pero es que no caigo ahora mismo en ninguna así cercana, pero sí han pasado muchas cosas y mucha gente. Bueno, sí, tengo una muy curiosa. Y es que estábamos cerrando la tienda, ya era tarde por la noche, y nos empezó a tocar a la puerta un niño, un niño jovencísimo, y estaba muy asustado porque le venía persiguiendo un amigo con un cuchillo. Y nosotros no sabíamos muy bien qué hacer con ese en ese momento. Total, que le abrimos la puerta, que estaba ya cerrada, y a esto que llegó el niño con el cuchillo, no lo dejamos entrar, por supuesto, llamamos a la policía, la policía se los llevó, eran menores. Y eso fue hace, pues como cinco o seis años ya. Y no hace tanto que vinieron los dos a comprar juntos. Digo, ¿esto qué es? Se habían hecho amigos. Se habían hecho amigos. Y eran de aquí, vamos, son de aquí del barrio. Y eso lo recuerdo, se lo recuerdo muchas veces a la gente. Digo, hay que ver, que me quedé sorprendida porque entraron los dos ya mayorcitos, porque ya han crecido, y venían juntos. Digo, ¿cómo vosotros venís juntos si estabais que os matabais a palos? Lo que tiene que crecer. Sí, sí. Y además que en los barrios al final te relacionan mucho con la gente y ellos eran muy pequeños. Y conforme han ido creciendo, pues seguramente estaban juntos en el colegio. No sé, pero el caso es que son amigos. Bueno, una anécdota de tantas, las que te quedan por sumar. Inma, ya que estamos aquí, tenemos que hacer un poco de compra. ¿Qué nos recomiendas llevarnos hoy? Pues tengo unos tomates buenísimos, a 1,80, muy bien de precio. Y están muy duritos, tanto los de pera como los de ensalada. Están muy bien de precio y están muy duros y te aguantan. O sea, ¿qué nos quedamos con los tomates? Bueno, todo en general está muy bien, pero ¿qué te voy a decir yo? Pero tú apuestas por la calidad. Sí, por la calidad, aunque aquí tenemos que tener mucho cuidado con los precios, porque la gente de aquí, pues no, es gente muy adinerada. Entonces, pues a veces, aunque no sea de primera, pero si sale un poco más económico y le sale más barata la cesta de la compra, pues hay que pensar en eso también. Hay que mirar por los clientes también. Pues muchísimas gracias, Inma, y enhorabuena, a continuar muchos años más. Muchas gracias, eso espero, jubilarme aquí. Seguro que sí. Alfredo, nosotros nos quedamos sin tiempo, yo me quedo haciendo la lista de la compra. Cuéntame si necesitas algo, mándame un WhatsApp rápido que te lo llevo. Y nada, pues el miércoles que viene seguimos conociendo los barrios de Almería. Tomates, tomates para ensalada. Hasta mañana, Mónica, la semana que viene otro barrio diferente.